Lo que está de fondo es Zack de Crysis Core Y os preguntaréis, ¿por qué pones a Zack de Crysis Core? No, no es mi skin de Fortnite, podría serlo Pero hoy ha ocurrido esto, ¿vale? Square Enix, a ver que tengo por aquí esto Square Enix ha registrado la marca Ever Crysis The First Soldier y el logo de Shinra en Japón Y diréis, ¿y qué? Pues nada, en realidad, pues nada, ¿vale? Pues nada, pero Pero esto da cosas que son interesantes, ¿de acuerdo? Lo he dicho, Square Enix registra la marca Ever Crysis ¿Vale? Quedaos con la E y con la C Ahora hablaremos del tema The First Soldier Esto se registró en Japón el día 17 de diciembre O sea que han tardado un mes en encontrarlo Un mes en encontrarlo, ¿vale? Aparentemente Y ha registrado el día 22 de diciembre el logo de Shinra La compañía de energía Shinra, ¿vale? Todas las trademarks han sido hechas públicas hoy O sea, se registraron de forma privada Y hoy se han puesto públicas por lo que sea, ¿vale? Aquí tenemos el logo Que ha sido registrado en la oficina de patentes de Japón Que es el logo clásico de toda la vida No es un logo nuevo No, no, es el logo del juego original, ¿vale? Del 7 Que iba a estar dibujado por Nomura, ¿vale? Imagino Y lo han registrado, pues como veis El día 22 de diciembre de 2020 Se ha hecho público hoy Día 12 de enero de 2021 Y ya está, ¿vale? No hay mucho más No hay mucho más que decir al respecto Entonces Todos los trademarks tienen O parecen estar relacionados con el Final Fantasy 7 como serie, ¿no? La compilación, etcétera, etcétera, etcétera Vale, aquí llegan un par de detalles, ¿vale? Ever Crisis tiene un nombre parecido Al del juego para móviles Before Crisis Y al de Crisis Core para Final Fantasy O sea, para PSP, ¿vale? Salió en 2007 Y contaba la historia de Zack Después The First Soldier Puede hacer referencia a Sephiroth El villano de la saga Final Fantasy ¿Vale? El primer soldado no fue Zack ¿Vale? Y Sinra, pues la compañía Papapapipipipipi Hasta aquí todo correcto ¿Vale? Hasta aquí todo correcto Bueno, venderán con registrado La marca Starlight Box Que no nos interesa a ninguno Con lo cual Que le den por el saco, ¿vale? Pero esto sí nos interesa Yo puse un tuit de esto Y Poco después Square Enix publicó esta cosa de aquí, ¿vale? Esto cuando yo lo vi Me pareció Voy a ponerlo en lo más grande posible ¿Vale? Yo igual estaba ciego cuando lo vi Pero me pareció Una Un pensamiento No, un pensamiento con una caca Me pareció Una caca ¿Vale? Pero es una nube Es una nube Y estarán pensando En que no mierda Que se les ha filtrado Lo del tal, ¿vale? Pero es que es una nube Es una nube O sea, esto es una puta nube ¿Vale? En grande es una nube Una nube Y una nube oscura O sea Cloud y su incorpóreo Zack O Cloud y su sombra Sephiroth Podemos interpretarlo Como queráis, ¿vale? Hay muchas Muchas posibilidades Para interpretarlo ¿De acuerdo? Puede ser La sombra Dos cacas tristes Efectivamente Puede ser Dos cacas tristes O La frase de Aeris Del cielo, ¿no? Puede ser muchas cosas Puede ser muchas cosas Vale, total Puse un tweet Sobre esta vaina Que puse Ojo Sin más, ¿eh? Tampoco me viene muy arriba Ojo Y Jordi Motherfuckin' Wild Dijo Ice Como diciendo Me cachis en la mar Estoy muchachando un poco Sobre esto, ¿no? Le decía Ojo porque sacan un juego Con todo Before Crisis El de móviles que salió En Half-Bong Crisis Core y demás Y no lo meten con calzador En el remake Ganamos todos Comenta él Que le parece un juego de móviles O un spin-off raro O vez de saber qué Dice Mejor se centraran En la segunda parte del remake Y Recemos para que todos Que sea coherente Y no queramos matarlos, ¿no? Ahora hablaremos un poco Sobre este tema Le puse el jodido, sí Que es alguna movida de móvil Como la que hicieron con Kingdom Hearts O Final Fantasy Que hay por ahí, ¿no? Como el Opera Omnia Que alineadamente Pero es un juego muy interesante Que si estuviera en la consola En Switch, Play 4 O lo que sea Lo hubiera jugado Pero bueno Esta fue la pequeña comparación Que tuve con Jordi Y me da que pensar Me da que pensar Ever Crisis Como veis es una EC ¿De acuerdo? Vamos a intentar teorizar un poco con esto Y es el quinto Producto O puede ser el quinto producto De la compilación de Final Fantasy 7 El primero De la compilación fue Advent Children Que es AC ¿Vale? Advent Children AC El segundo fue Before Crisis Que es BC El tercero fue Crisis Core Que es CC El cuarto Fue Drift of Cerberus ¿Vale? Que es DC Y ahora tenemos Ever Crisis Que sería EC Es decir Sería el quinto En una línea De la compilación Como tal ¿Vale? Aparte de esto Sabemos Creo que Decirlo ahora mismo Ya en 2021 No tiene muchos No es ningún spoiler ¿Vale? Pero sabemos que Zack Bueno Que han cambiado algo de Zack ¿No? En el remake del 7 O en la secuela del 7 O en el reboot del 7 Lo quieras llamar Y que nunca se hiciera Un remake O un remaster Directamente Del Crisis Core Como un juego muy querido En general No tiene ningún puto sentido Pensemos en una cosa Yo decía esto Le decía esto a Jordi Y tengo No la sospecha Porque obviamente No tengo ni puta idea Pero imaginad que En lugar de sacarle 7 Remake Part 2 En 2022 Por ejemplo Lo invento Sacar un juego Que compile Las historias De Before Crisis Que es antes del juego original Con el tema de los turcos Y demás Y de Crisis Core Que es la parte de Nibelheim ¿Vale? Y lo hacen como un spin-off Un spin-off complementario Del 7 Remake Y luego en el 7 Remake Part 2 Se centran En hacer avanzar la historia Y no en ir para atrás ¿Entendéis? ¿Qué os quiero decir? En lugar De alargar Dilatar el 7 Remake De verdad O sea Todo lo que viene En el 7 Remake Lo que viene a partir de ahora ¿Vale? Lo hacen por separado Y sacan un juego Un año Y otro juego Otro año En lugar de estar Tres años esperando Para un juego Sacan dos Uno con la parte De Before Crisis Crisis Core Crisis Core Lo podemos jugar En cualquier momento Porque está en la PSP Pero Before Crisis No Salió en móviles Llamas en móviles Antiguos O sea Móviles que eran No se eran Java O Symbian Eran móviles antiguos ¿Vale? Entonces Eso no puede jugarse como tal Hay emulaciones y demás Pero no se puede jugar En condiciones Y hay una traducción Fun Pero no es oficial Entonces Si hacen un juego Exclusivamente Con la historia De Before Crisis De Crisis Core O Un remaster En el que metan Toda la compilación Junta Before Crisis Como una película Como hicieron Con Kingdom Hearts 358 Dos days O con el Recoded Crisis Core jugable Y dicho Cervos jugables Y lo llaman Ever Crisis O lo que coño sea Ya están teniendo Un puente Para que la gente No esté esperando Tanto tiempo Por el remake Parte 2 Y lo más importante Es que van a quitar Paja del remake Parte 2 Porque ahora mismo Tal como acaba El remake Parte 1 Continuar la historia Del juego original Es imposible Porque hay nuevos Frentes abiertos Os pregunto ¿Preferís que esto Lo saquen del juego Y lo hagan como juego Aparte? Toda la parte Del Crisis Core Del Before Crisis De lo que sea No contaré The District of the Verus Porque es posterior Al juego original Con lo cual No contaría ¿O preferís que sea En plan Metal Gear Solid 2 The Last of Us 2 Es decir Que tengas Varios personajes Controleros a lo largo del tiempo ¿Vale? Y que vas cambiando De personajes Porque obviamente Se han hecho Lo del final Del juego O sea Se han hecho Lo del final Del remake Es para que Vas a controlar A Zack En algún momento Vale Así de simple Vas a controlar A Zack Si o si o si Seguro En algún puto momento Y vas a andar Saltando De personaje En personaje La historia No va a avanzar Prácticamente nada O sea Si hacen Esto De hacerte controlar A Zack A Cloud Y demás Y saltando Continuamente Ni de coña Vamos a llegar A Aeris O sea A la parte de Aeris Ni de coña Porque no hay Horas realistas Para O sea En cuestión de horas Si para Midgar Hemos tenido un juego De 20 horas O de 25 Pongamos una duración Estándar Con todo lo que queda Ahora hasta la parte Del Templo de los Ancianos Son muchísimas horas O sea Son muchísimas horas Y Recordemos que hemos visto Una ciudad Que es Midgar Una puta ciudad Y es Larguísimo Larguísimo ¿Vale? Larguísimo Entonces Es que la opción Es esa O sea O sacas un juego Y toda la paja De la compilation La sacas en un juego Por separado Y quien quiera jugarlo Bien Y si no Pues que no O Lo conectas todo En un juego único Que sería El 7 Remake Parte 2 Que claro Imaginad que el 7 Remake Parte 2 En lugar de ser Desde que Llegan a Calm Y avanzan A partir de ahí ¿Vale? Hasta el tema de Aeris Es El flashback De Nibelheim Muy largo Porque lo que hacen Es coger Crisis Core Y expandirlo Y Explicar Quien es El Rocher O sea El soldado este De tal El tal de los turcos O sea Que en lugar de Continuar la historia Lo que hacen es saltar atrás Y explicarte O sea Contextualizar cosas Que van a venir en el futuro O de Gutai O de lo que sea Yo lo sentiría Como un juego de relleno O sea Si el Remake Parte 2 Es eso Para mí sería Como un juego de relleno Pero Si lo sacan por separado Hacer un juego Únicamente Centrado en eso Me parecería Mucho más lógico Y mucho más entendible Que es lo que yo Es a lo que me refiero ¿Vale? Sacas Ever Crisis The First Soldier O Final Fantasy 7 Ever Crisis O Final Fantasy 7 The First Soldier Queda guay como nombre The First Soldier Que es muy Muy chulo como nombre ¿No? O sea Ever Crisis Como nombre Es una putísima mierda Pero The First Soldier Suena Suena bien Suena Suena potente Suena Suena polludo No sé Tengo mis dudas Yo prefería dos juegos Por una parte El Remake Remasterización Lo que quieras llamar De la compilation Y el 7 Remake Parte 2 Déjamelo tranquilo No me metas mierdas Por meterlas Que eres Nomura Nos conocemos ya Y a partir de ahí Pues ya veremos Curiosidad Estamos todos pensando Bueno, todos no Hay gente que estaba pensando Yo estaba pensando Que podía ser Que dado que Final Fantasy XVI Está tan cerca De estar completado O está muy avanzado Mejor dicho Según el productor Naoki Yoshida Que quizás este año saliese El Final Fantasy XVI Pero es que Hoy se ha anunciado Que el Project Atia Sale en marzo 2022 Si no recuerdo mal O sea Que son muchos juegos seguidos Dentro de De un espacio De tiempo muy pequeño Porque estamos En enero 2021 Si de aquí en dos años Tenemos el XVI Y el Atia Que no tiene nombre Igual no es un Final Fantasy Vale, puede ser cualquier otra cosa Pero El escenario parecía Parecía el del XV Parecía el Parecía Duskae Lo que vimos en ese En ese teaser Así que no sé Ya veremos De momento esto Pues Zacarias Zacarias Se viene Se viene seguro A ver Otra opción Es que sea Una línea de merchandising Para vender figuras de Zac Y ya está Vale No tiene por qué ser un juego Puede ser una novela O puede ser cualquier cosa Pero Puestos a fantasear No sé ¿Qué os parece a vosotros?